En más de un 200% ha aumentado este año el número de ciudadanos extranjeros que ingresan en forma ilegal a Colombia e intentan pasar a Centroamérica con destino a los Estados Unidos desde el puerto de Turbo. Según las autoridades de la región bananera faltan mejores controles de las empresas de transporte para identificar a estas personas que en muchas ocasiones ni siquiera presentan documentos. Este año ya son 441 los inmigrantes detenidos intentando viajar en forma ilegal desde el puerto de Turbo hacia los Estados Unidos vía Centroamérica. En 2013 fueron 139. Hemos estado tomando medidas preventivas sobre el ingreso de estos inmigrantes por nuestro municipio ya que es paso obligado para ellos por la posición geoestratégica que tenemos. Cerca de 100 de estas personas han sido detenidas en las vías del eje bananero, en carros de servicio público, de servicios especiales, en vehículos particulares y hasta en vehículos de carga. Que empiezan desde el país de Ecuador, país vecino, en donde pasa todo lo que es el puente Rumichaca, el departamento de Nariño, el departamento del Cauca, el departamento del Valle, el departamento de Caldas, Antioquia. Aquí hacen, puede ser un transbordo, se puede decir, ya con lo que es el país de Panamá. De allí que las autoridades pidan a las empresas de transporte extremar los controles para identificar a los inmigrantes ilegales. Cuando venden o piden un tiquete terrestre de tal sitio, tal sitio, es poder identificar o no plenamente a la persona, pero pues sí los aspectos o los rasgos físicos de esa persona, informarle a la Policía Nacional. Además de cubanos, que son un 65%, los retenidos han llegado desde Nepal, Bangladesh y Somalia.